Buenas tardes a todos. Siendo las 16 horas con 25 minutos del día 6 de mayo del año 2022 se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento por lo que le solicito al secretario general proceder a tomar lista de asistencia. Con gusto, presidente. Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Rosadriana Reynoso Valera. Susana Jaime Mercado. Presente. Julián Arlet Mariat Alvarado Alvarado. Presente. Informar que se tiene un oficio por parte del ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Aldrete, donde solicita se le justifique su inasistencia a esta sesión de conformidad a la licencia solicitada con fundamento en el artículo 42 bis de la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. También, de igual manera, informar que se tienen unos oficios donde solicitan se les justifique su inasistencia a esta sesión por parte de la ciudadana regidora Rosadriana Reynoso Valera por cuestiones personales y de la ciudadana regidora Irma Yolanda García Gómez por motivos de salud. Le informo, presidente, que se encuentran 13 de los 16 sediles, por tanto, hay quórum. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Punto 1. Verificación de quórum y declaración de apertura. Punto 2. Propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto 3. Lectura y, en su caso, aprobación de las actas de sesiones ordinaria, extraordinaria y solemne de ayuntamiento de fechas 21, 27 y 30 de abril del año 2022, respectivamente. Punto 4. Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Documento enviado por el ciudadano presidente Miguel Ángel Esquibias Esquibias, mediante el cual da a conocer el oficio sin número OFCPL-S-N-63-22, legislatura, de fecha 1 y 7 de abril del año en curso, suscritos por el secretario general del H-Congreso del Estado de Jalisco, mediante los cuales remite a los acuerdos legislativos números 237, 238, 279 y 282 de la 63-22. Punto 5. Lectura y discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, para que se autorice la integración al Consejo Directivo de Agua y Saneamiento del municipio de Tepatitlán, con derecho a voz y a voto, así como la toma de protesta de los siguientes ciudadanos. Ciudadano 1. Alejandro Alcázar Pellicer, vocal propietario de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, en sus siglas CEA, con derecho a voz y voto. Ciudadano 2. José Saúl Ayala Carvajal, vocal suplente de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, siglas CEA, con derecho a voz y voto. Esto de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, donde solicita se autorice la integración de la toma de protesta de los miembros de la Comisión Tarifaria del organismo operador denominado Agua y Saneamiento del municipio de Tepatitlán, a los siguientes ciudadanos. Ciudadano Alejandro Alcázar Pellicer, vocal propietario de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, CEA, con derecho a voz y voto. Ciudadano José Saúl Ayala Carvajal, vocal suplente de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, CEA, con derecho a voz y voto. Esto de acuerdo con el dictamen respectivo. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Ramos, Moreno, sin número de la delegación Capilla de Milpillas del municipio de Tepatitlán de Moreno, Jalisco, a favor de la ciudadana María Abigail Hernández Estrada, con una superficie de 132.60 metros cuadrados, número de expediente de la Comur 320-2015-2018, de acuerdo con el dictamen respectivo. Le menciono, presidente y regidores, que desde el inciso C hasta el inciso MM, todos ellos son dictámenes de la misma Comisión de Planación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Por lo que le solicito, si lo vea bien, presidente, dar lectura a cada uno de ellos solamente del tipo de propiedad, calle, nombre y número de expediente de la Comur, si lo vea bien. Especificando el inciso. Especificando claramente cada inciso, cada dictamen, y en su momento, anexándoles un acuerdo a cada uno de ellos en caso de ser votados. Gracias. Si están de acuerdo, regidores, a favor de levantar su mano para que proceda con la lectura del secretario, por favor. Gracias. Adelante, secretario. Gracias, presidente, gracias, regidoras, regidores. Entonces, continuando con los dictámenes, nos vamos al dictamen D, y es por la calle Gigantes y Número de la Delegación de Capilla de Milpillas del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de los ciudadanos Ramón de la Torre Gutiérrez y Alicia Venegas Mendoza. Las superficies son 462.11 metros cuadrados y es el número expediente 328 diagonal 2015-2018. El siguiente dictamen es el E. Y es por la calle Cuauhtémoc, número 45 de la Delegación de Capilla de Milpillas del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana María de Jesús Campos Íñiguez. Las superficies son 32.625 metros cuadrados, número de expediente 344.2015-2018. Siguiente es el F, es otro dictamen, el F, y se encuentra en la calle Francisco González Bocanegra, sin número, en la Delegación de Capilla de Guadalupe del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Alfonso Munguía Becerra, y la superficie es 190.40 metros cuadrados y el número expediente es 399 diagonal 2015-2018. El siguiente dictamen es el G, y este se encuentra en la calle José María de la Mora, 360, en la Delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y es a favor del ciudadano Armando Martín González. Las superficies son 215.50 metros cuadrados y el número expediente es U011 diagonal 2018-2021. El siguiente dictamen es el H, y este se encuentra en la calle Barricas, sin número, en la colonia denominada La Loma de Enmedio, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Marta Orozco Gómez. Las superficies son 105.484 metros cuadrados y el número de expediente es el 396 diagonal 2015-2018. El siguiente inciso es el I, y se encuentra en la calle Privada Corregidora, número 12, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Pedro Muñoz Rodríguez. La superficie es 86.13 metros cuadrados y el número de expediente es U068 diagonal 2018-2021. El siguiente dictamen es el J, y se encuentra en la calle Luis Humberto de Anda, número 17, en la delegación de Tecomatlán del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y es a favor del ciudadano Fidel Ramírez Cano. Y las superficies son 253.97 metros cuadrados y el número de expediente es U72 diagonal 2018-2021. El siguiente inciso es el K, y este se encuentra ubicado en la calle Luis Humberto de Anda, número 19, en la delegación de Tecomatlán del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y es a nombre de Fidel Ramírez Cano, y la superficie es de 253.34 metros cuadrados, y el número de expediente es U073 diagonal 2018-2021. El siguiente dictamen es el L, y se encuentra en la calle Matamoros, 243 municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y está a favor del ciudadano José de Jesús Guerrero Gómez Prieto, con una superficie de 140.46 metros cuadrados, y el número de expediente es U074 diagonal 2018-2021. El siguiente dictamen es el M, y este se encuentra ubicado en la calle Gonzalo Curiel, 758, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Este está a favor de la ciudadana María Irene Ramírez Ponce, con la superficie de 163, es 166.66 metros cuadrados, y el número de expediente es UI21 diagonal 2020. El siguiente inciso es el N, y este se encuentra ubicado en la calle Mariano Jiménez, y número municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Javier Padilla Vázquez, con una superficie de 277.95 metros cuadrados, y el número de expediente es UI22 diagonal 2020. El siguiente inciso es el O, y este se encuentra ubicado en la calle Centenario número 307, en la delegación de Capilla de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y este está a favor del ciudadano José Luis González Alcalá, y la superficie son 348.36 metros cuadrados, y número de expediente es UI28 diagonal 2020. El siguiente dictamen es el P, y este se encuentra ubicado en la calle Porfirio Díaz Sur, sin número en la delegación de Capilla de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y este está a favor de la ciudadana María del Rocío Navarro González, y la superficie son 185.30 metros cuadrados, y el número de expediente es el UI44 2020. El siguiente dictamen es el Q, y este se encuentra ubicado en la privada… propiedad privada, perdón, ubicado en la carretera Teparandas, sin número, esquina con calle Porfirio Díaz Sur, en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y este está a favor de la ciudadana Susana Patricia Navarro González, y la superficie son 185.30 metros cuadrados, y el número de expediente es el UI45 diagonal 2020. El siguiente inciso es el R, y este se encuentra ubicado en la calle Pino número 757, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y este está a favor del ciudadano Rubén Cornejo Vargas, las superficies son 201.80 metros cuadrados, y el número de expediente es UI62 diagonal 2020. El siguiente expediente es… el siguiente dictamen es el S, y este se encuentra ubicado en la calle Camino Real, a Mezcala sin número, y calle Paseo del Llano, fraccionamiento denominado Paso de Carretas, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Simón Sánchez Íñiguez, y las superficies son 942.32 metros cuadrados. Y el número de expediente es UI66 diagonal 2020. El siguiente dictamen es el T, y este se encuentra ubicado en la calle Niños Héroes, número 376, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y este está a favor del ciudadano Ramón Ortiz Velázquez. Las superficies son 80.62 metros cuadrados, y el número de expediente es U7 diagonal 2021. Siguiente dictamen es el U, y esta propiedad se encuentra ubicada en la avenida González Gallo sin número, en la delegación de Pegueros del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y está a favor de los ciudadanos Roberto González Navarro y M.A. Lilia González Martín. La superficie es 446.04 metros cuadrados, y el número de expediente es el U18 diagonal 2021. Siguiente dictamen es el UB, y este se encuentra ubicado en la calle Bonustiano Carranza sin número, en la delegación de Capilla de Guadalupe del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y este está a favor del ciudadano Heriberto Martín Galindo. Y las superficies son 91.53 metros cuadrados, y el número de expediente es el U20 2021. El siguiente dictamen es el W, y este se encuentra ubicado en la calle San Primitivo sin número, en el fraccionamiento denominado Popotes de Abajo, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Gregorio Pérez Ponce, y las superficies son 158.890 metros cuadrados, con número de expediente U21 diagonal 2021. El siguiente dictamen es el X, y este se encuentra ubicado en la calle Nectarina sin número, en el fraccionamiento denominado Chulavista, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y está a favor del ciudadano Humberto Esquivias Jauregui, con una superficie de 174.51 metros cuadrados, y el número de expediente es el U22 diagonal 2021. El siguiente dictamen es el Y, y este se encuentra ubicado en la calle Unión sin número, en el fraccionamiento denominado Chulavista, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Está a favor del ciudadano Luis Ángel de la Mora González, con una superficie de 112.258 metros cuadrados, y el número de expediente es el U23 diagonal 2021. El siguiente dictamen es el Z, y este se encuentra ubicado en la calle Chulavista sin número, en el fraccionamiento denominado Chulavista, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Está a favor del ciudadano José de Jesús Carvajal Gómez, la superficie son 196.569 metros cuadrados, y el número de expediente es el U26 diagonal 2021. El siguiente dictamen es el AA, y este se encuentra ubicado en la calle Paso de Carretas sin número, en el fraccionamiento denominado Chulavista, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Y está a favor de la ciudadana Ramona Rentería Delgadillo, con una superficie de 137.23 metros cuadrados, y el número de expediente es el U28 diagonal 2021. El siguiente dictamen es el W, y este se encuentra ubicado en la calle González Gallo sin número, en el fraccionamiento denominado Paso de Carretas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Y está a favor del ciudadano juvenal Esquibias Pérez, y la superficie es de 208.495 metros cuadrados, y el número de expediente es el U diagonal 2021. El siguiente dictamen es el WC, y este se encuentra ubicado en la calle Chapultepec sin número, en la delegación de Capilla de Milpillas del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Y está a favor de la ciudadana Guillermina Hernández Zamezquita. Las superficies son 547.43 metros cuadrados, y el número de expediente es el U31 diagonal 2021. El siguiente dictamen es el WD, y se encuentra ubicado en la calle Hidalgo sin número, en la delegación de Capilla de Milpillas del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Y está a favor de la ciudadana Guillermina Hernández Zamezquita, con la superficie de 195.20 metros cuadrados, y el número del expediente es el U32 diagonal 2021. Siguiente dictamen, el doble E. Este se encuentra ubicado en la calle Claveles sin número, en la colonia denominada El Zapote, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Y está a favor de la ciudadana Olivia Ponce, con una superficie de 389.638 metros cuadrados, y el número de expediente es el U35 diagonal 2021. Siguiente dictamen es el WF, y se encuentra ubicado en la calle Claveles sin número, esquina con calle Cerro de La Campana, en la colonia denominada El Zapote, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Y está a favor de la ciudadana Olivia Ponce. Las superficies son 56.33 metros cuadrados, y el número de expediente es el U36 diagonal 2021. Siguiente dictamen es el doble G. Y se encuentra ubicado en la calle San Miguel sin número, en la colonia denominada Popotes, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Y está a favor de el ciudadano Miguel Ángel González Salcedo. La superficie es de 59.15 metros cuadrados, y el número de expediente es el U38 diagonal 2021. Siguiente dictamen es el doble H. Y este se encuentra ubicado en la calle Claveles sin número, esquina con calle Pino, en la colonia denominada El Zapote, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Y está a favor del ciudadano José de Jesús de León Velásquez. Y las superficies son 245.968 metros cuadrados, y el número de expediente es el U50 diagonal 2021. El siguiente dictamen es el doble I. Y este se encuentra en la calle Claveles sin número, colonia denominada El Zapote, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Y está a favor del ciudadano Rodrigo Quirós Ortiz. Y las superficies son 202.704 metros cuadrados, y el número de expediente es U51 diagonal 2021. El siguiente dictamen es el doble J. Y se encuentra ubicado en la calle Pino sin número, en la colonia denominada El Zapote, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Y está a favor del ciudadano Gamaliel Navarro Gutiérrez. Las superficies son 174.838 metros cuadrados, y el número de expediente es U54 diagonal 2021. El siguiente dictamen es el doble K. Y este se encuentra ubicado en la calle Claveles sin número, en la colonia denominada El Zapote, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Y está a favor del ciudadano Aarón Alejandro Martín Carvajal. Y las superficies son 175.192 metros cuadrados, y el número de expediente es U55 diagonal 2021. El siguiente dictamen es el doble L. Y este se encuentra ubicado en la calle Álvaro Obregón 263, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Y está a favor del ciudadano Juan Carrillo Ponce, con una superficie de 117.826 metros cuadrados, y el número de expediente es U57 diagonal 2021. El siguiente dictamen, y el último de ellos, de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, nomenclatura, y este se encuentra ubicado en la calle Gilguero, 353 esquina, calle Faisán, en la colonia denominada Las Aguilillas, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Y está a favor del ciudadano José de Jesús Romero Gómez. Las superficies son 142.44 metros cuadrados, y el número de expediente es el 337 diagonal 2015-2018. Y esto, todo ello, lo que leí de conformidad con el dictamen anexo. Aquí es cuánto, presidente. Es cuánto con respecto a lo de regularización. Continúo, perdón, continuo con el inciso doble N, dictamen doble N, y es de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, nomenclatura, para que se autorice la creación de los proyectos, la realización de 20 obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del ejercicio presupuestal 2022 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejercido en el año 2022, las cuales se describen en el dictamen anexo. Inciso doble O, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y nomenclatura, donde solicita, se autorice llevar a cabo la elaboración del proyecto Plan Parcial de Desarrollo Urbano para el Desarrollo Turístico Campeza, denominado Real del Sol, conforme a lo establecido en el dictamen correspondiente. Inciso doble P, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y nomenclatura, para que se autorice llevar a cabo la elaboración del proyecto Plan Parcial de Desarrollo Urbano, para el Desarrollo Turístico Campeza, denominado Lomas Altas, de acuerdo con el dictamen respectivo. Inciso doble Q, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y nomenclatura, donde solicita, se apruebe la elaboración del proyecto del Plan Parcial de Desarrollo Urbano para el Cambio de Uso de Suelo, en un predio ubicado en la calle Industria, al sur del fraccionamiento Jardines del Rosal, de esta ciudad, propiedad de la Inmobiliaria Ferrazza, S.A. de C.B., tal como se establece en el dictamen respectivo. Inciso doble R, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y nomenclatura, para que se apruebe la elaboración del proyecto Plan Parcial de Desarrollo Urbano para el Cambio de Uso de Suelo, en los predios ubicados en el fraccionamiento Lagunillas, al poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, en la colindancia al sur, con el fraccionamiento residencial Hacienda, propiedad de la familia Estrada de la Torre, en la forma y términos establecidos en el dictamen. Inciso doble S, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y nomenclatura, donde solicita, se autorice la creación de la obra, pavimentación con concreto en la calle Barcelona, tramo Boulevard Anacleto González Flores, hasta la calle Sevilla. De igual manera, se autoricen los demás puntos especificados en el dictamen correspondiente. Y puntos seis varios, no hay puntos varios. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Secretario. Está a consideración el orden del día. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres. Por lo que les pregunto, si están de acuerdo o que se omita la lectura de las actas de sesiones ordinaria, extraordinaria y solemne de ayuntamiento de fechas 21, 27 y 30 de abril del año 2022, respectivamente, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Si están de acuerdo, les pido levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Gracias, se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dichas actas. Si no hay ninguna aclaración, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el contenido de dichas actas. Gracias, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que les solicito al secretario general de lectura a los turnos agendados. Con gusto, presidente. Punto 4, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal, Miguel Ángel Esquibias Esquibias, mediante el cual da a conocer el oficio sin número OFCPL-S-N-63-22, legislatura, de fechas 1 y 7 de abril del año en curso, suscritos por el secretario general del H-Congreso del Estado de Jalisco, mediante los cuales remite a los acuerdos legislativos números 237, 238, 279 y 282, de la 63ª-22, a través de los cuales se formula un respetuoso exhorto a este municipio para que el 1º Acuerdo 237 se realicen campañas que promuevan el uso eficiente y sustentable del agua. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Agua Potable y Saneamiento, colegiada con Desarrollo Sustentable. El número 2, y es el Acuerdo 238, se realicen campañas informativas de concientización para prevenir y reportar incendios forestales. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable, colegiada con Protección Civil y Bomberos. El número 3, Acuerdo 279, se diseñen en coordinación con autoridades estatales y federales, estrategias para fortalecer la sequía que se avizora en el futuro inmediato de muchas regiones y municipios de nuestro Estado. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable, colegiada con Agua Potable y Saneamiento. El número 4, Acuerdo 282, se generan acciones, estrategias, programas y políticas públicas tendientes a brindar confianza y seguridad a los turistas que visitan nuestro municipio. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana, colegiada con promoción de Desarrollo Económico, Turismo y Mercados y Comercio. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. ¿Algún comentario o observación? Si no hay ninguno, les pido levanten su mano y están a favor de aprobar los turnos propuestos. Muchas gracias, se aprueban por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura el inciso A. Con gusto, presidente. Inciso A del punto 5, dictamen de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento para que se autorice con fundamento a los artículos 9 y 12 del decreto de creación del organismo público descentralizado agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán, la integración al Consejo Directivo Agua y Saneamiento del municipio de Tepatitlán, con derecho a voz y voto, así como a la toma de protesta de los siguientes ciudadanos. Ciudadano 1, Alejandro Alcázar Pellicer, vocal propietario de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento, SEA, con derecho a voz y voto. Ciudadano 2, José Saúl Ayala Carvajal, vocal suplente de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, SEA, con derecho a voz y voto. Lo anterior en virtud de que cumplen con los requisitos correspondientes para tal efecto. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Secretario. Adelante, Ciudadano Regidor, Óscar Ronelas Martín, Presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, tiene un solo a voz. Gracias, Presidente. Se está solicitando por parte del licenciado José Luis Gómez Martín, director general de Aztepa, la integración de ambos representantes de la Comisión Estatal del Agua en el Consejo Directivo del Organismo Operador, como vocales, uno propietario y otro suplente. De la misma forma, se solicita, se autoriza, se les tome protesta en la próxima sesión del mismo Consejo. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Regidor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Si no hay preguntas, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la integración de los ciudadanos Alejandro Alcázar Pellicer y José Saúl Ayala Carvajal al Consejo Directivo de Agua y Saneamiento del municipio de Tepatitlán con derecho a voz y voto de conformidad con el dictamen respectivo. La toma de protesta de ley se llevará a cabo en la siguiente reunión del Consejo Directivo del Organismo. Le solicito al Secretario General de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso B. Con gusto, Presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento donde solicita, se autorice con fundamento en el capítulo 3º, artículos 12, 13 y 16, así como el artículo 20, fracción 2ª del reglamento para la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición final de las aguas residuales del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. La integración de toma de protesta de los miembros de la Comisión Tarifaria del organismo operador denominado Agua y Saneamiento del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. A los siguientes ciudadanos, ciudadano Alejandro Alcázar Pellicer, vocal propietario de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, SEA, con derecho a voz y voto. Siguiente ciudadano es José Saúl Ayala Carvajal, vocal suplente de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, SEA, con derecho a voz y voto. Lo anterior en virtud de que se cumplen con los requisitos correspondientes para tal efecto. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Es en el mismo sentido, regidor, supongo. Si hay alguna pregunta o comentario. Si no hay pregunta, les pido levanten su mano y están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la integración de los ciudadanos Alejandro Alcázar Pellicer y José Saúl Ayala Carvajal a la Comisión Tarifaria del organismo operador denominado Agua y Saneamiento del municipio de Tepatitlán, con derecho a voz y voto, de acuerdo con el dictamen correspondiente. La toma de protesta de ley se llevará a cabo en la siguiente reunión del Consejo Directivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso C. Con gusto, presidente. Le hago mención, presidente y regidores, que en el orden del día se le dio lectura desde el C hasta el doble M. En el mismo sentido, todos los dictámenes correspondientes. por lo que le solicito si lo vea bien. Gracias, secretario. Les pregunto, regidores, ya se dio lectura en el orden del día a todos los dictámenes desde el inciso C para autorizar formalmente la regularización de la propiedad privada. si alguien tiene alguna observación de alguno de los puntos hasta desde el inciso C hasta el doble M sino para que los podamos votar en lo general ya que todos los puntos van en el mismo sentido. Si alguien tiene alguna observación específica que hacer en alguno, favor de manifestarlo en este momento desde el inciso C hasta el inciso doble M. Muchas gracias, regidores. Les pregunto entonces si están de acuerdo que hagamos una votación en lo general del inciso C hasta el inciso doble M. ¿Están de acuerdo? Muy bien, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar los puntos desde el inciso C hasta el inciso doble M. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Cabe hacer aclaración que Secretaría General otorgará un número de acuerdo a cada uno de los incisos. Los acuerdos quedan tal y como se proponen en el orden del día. Les solicito al Secretario General de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble N. Con gusto, Presidente, inciso doble N, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano y Obra Pública en Nomenclatura para que primero se autorice la creación de los proyectos la realización de las obras su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del ejercicio presupuestal 2022 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutado en el año 2022 los cuales se describen a continuación. Todos los proyectos que daré lectura a continuación todos son del Ramo 33.93 obra de Infraestructura Social Municipal todos son de la partida 6.15 y del recurso 50.122 daré lectura a cada uno de ellos y con la cantidad el monto a ejercer el primero es 22 FIS M094001 construcción de la línea de agua potable en las calles Pípila calles sin nombre San Antonio Abad López Cotilla Agustín Belgar Felipe Ángeles General Rodolfo Fierro en la Colonia de los Maestros en la Delegación de Capilla de Guadalupe en el municipio de Tepetlán de Morelos Jalisco este es de la partida presupuestal 613 y el monto final será de 1.907.684.64 el siguiente es el 22 FIS M094002 construcción del drenaje sanitario en la calle Nicolás Bravo en la agencia de Ojo de Agua de Latillas en el municipio de Tepetlán de Morelos Jalisco y el monto será de 114.698.08 el siguiente es el proyecto 22 FIS M094003 y es un empedrado de las calles de la Delegación de Pegueros en el municipio de Tepetitlán de Morelos Jalisco la partida presupuestal es la 615 y el monto total es 629.241.51 pesos el siguiente es 22 FIS M094004 es un empedrado de las calles Francisco Medina Ascencio Venustiano Carranza Rosaura Zapata y Calle Sin Nombre en la Delegación de San José de Gracia en el municipio de Tepetitlán de Morelos Jalisco y la partida presupuestal es la 615 y el monto a ejercer es de 1.642.777.92 el siguiente es la misma es el 22 FIS M094005 es un empedrado de Calles Palos Altos y Gardenias en la Delegación de Capilla de Milpillas en el municipio de Tepetitlán de Morelos Jalisco la partida es la 615 y el monto total es 1.064.459.99 pesos el siguiente es 22 FIS M094006 y es un empedrado de Camino Buenavista en la Comunidad del Toronjo en la Delegación de Capilla de Milpillas en el municipio de Tepetitlán de Morelos Jalisco la partida es la 615 y el monto total es $943.210.40 pesos el siguiente es el 22 FIS M094007 es un empedrado de la calle Los Magueyes en la Comunidad Los Sauces en la cabecera municipal de Tepetitlán de Morelos Jalisco la partida presupuestal es la 615 y el monto total es $414.184.94 el siguiente es 22 FIS M094008 y es un empedrado de Camino de Ingreso a la Comunidad de Los Charcos en el municipio de Tepetitlán de Morelos Jalisco y es la partida 615 y la cantidad total a ejercer son $593.265.69 la siguiente es la 22 FIS M094009 y es un empedrado de Camino en la Comunidad de Puerta de Acahuales en el municipio de Tepetitlán de Morelos Jalisco y la partida presupuestal es la 615 y el monto a ejercer es $1.006.427.23 la siguiente es la 22 FIS M094010 y es una construcción de drenaje sanitario y módulo de baños en la Escuela Primaria Emiliano Zapata con clave de trabajo 14 DPR 0997T en la Comunidad del 4 en el municipio de Tepetitlán de Morelos Jalisco la partida presupuestal es la 612 y el monto total a ejercer son $702.735.25 la siguiente es la 22 FIS M094011 construcción de la línea eléctrica en la Comunidad de El Toronjo en la delegación de Capilla de Milpillas en el municipio de Tepetitlán de Morelos Jalisco y la partida presupuestal es la 613 y el monto total a ejercer son 501.677.96 la siguiente es 22 FIS M094012 y es una construcción de línea eléctrica en el Pochote municipio de Tepetitlán de Morelos Jalisco la partida presupuestal es la 613 y el monto a ejercer son 126.587.32 la siguiente es la 22 FIS M094013 es una construcción de línea eléctrica para el alumbrado de la delegación de Pegueros en el municipio de Tepetitlán de Morelos Jalisco la partida es la 613 y el monto a ejercer son 156.733.40 la siguiente es la 22 FIS M094014 construcción de la barda perimetral de Jardín de Niños Agustín de Iturbide con clave CCT 14 DNJN 2110C en la delegación de Capilla de Guadalupe municipio de Tepetitlán de Morelos Jalisco y la partida presupuestal es la 612 y el monto a ejercer son 535.089.58 el siguiente es 22 FIS M094015 y es un empedrado de camino a la comunidad de El Gato en la delegación de Tecomatlán en el municipio de Tepetitlán de Morelos Jalisco y la partida presupuestal es la 615 y el monto a ejercer es 1.064.206.84 la siguiente es la 22 FIS M094016 y es una construcción de línea eléctrica para el alumbrado de la colonia Las Aguilillas en la cabecera municipal de Tepetitlán de Morelos Jalisco la partida presupuestal es la 613 y el monto a ejercer son 89.894.20 la siguiente la siguiente es la 22 FIS M094017 es un empedrado de camino y construcción de banqueta camino a la escuela Adolfo Ruiz Cortines en la comunidad de Los Cerritos en el municipio de Tepetitlán de Morelos Jalisco la partida presupuestal es la 615 y el monto a ejercer son 695.355.10 la siguiente es la 22 FIS M094018 empedrado de camino a la comunidad Adolfo Ruiz en el municipio de Tepetitlán de Morelos Jalisco la partida presupuestal es la 615 y el monto a ejercer son 938.244.03 la siguiente es 22 FIS M094019 y es una construcción de línea de agua potable en la calle Prolongación Morelos en la delegación de Capilla de Guadalupe en el municipio de Tepetitlán de Morelos Jalisco y la partida presupuestal es la 613 y el monto a ejercer son 274.816.54 la siguiente es 22 FIS M094020 es una construcción de red de drenaje sanitario en la colonia San Antonio en la delegación de Capilla de Guadalupe en el municipio de Tepetitlán de Morelos Jalisco la partida presupuestal es la 614 y el monto a ejercer son 2.905.271.46 y punto segundo para la realización de las obras no se solicitará aportación de los beneficiarios con base en los criterios establecidos por la Secretaría del Bienestar según los lineamientos generales para la operación del fondo de aportaciones para la infraestructura social publicados el 25 de enero del año 2022 en el diario oficial de la federación es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar y 33 la autorización para la creación de los proyectos y la realización de las obras con recursos del programa Rambo 33 cabe mencionar que las obras enlistadas 7 se ubican en las zonas de atención prioritaria o SAP que son de carácter obligatorio y 13 y las 13 restantes fueron solicitadas a través del COPLADEMUN de la misma forma mencionar que como parte de su legajo de documentos para esta sesión se les hizo llegar la información detallada de cada uno de los 20 proyectos que constan de ubicación detalle constructivo y presupuesto de obra es cuanto presidente muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta o comentario regidora Susana gracias buenas tardes con su permiso menciona el regidor Oscar Ornelas que es la lista de 20 obras y 13 restantes de 13 restantes de cuáles son 7 7 de SAP y 13 de 13 restantes de 20 de 20 en total estamos hablando muy bien gracias gracias regidora adelante regidor Gerardo gracias presidente nada más nada más nada más preguntarle al regidor Mario perdón Mario no porque es el de salud al regidor Oscar bueno también se puede contestar en el camino que va a Totoñiquillo de cuántos metros de empedrado estamos hablando lo que pasa es que no encontré la medida o la distancia o los metros que van a ser si viene en un legajo como lo acabas de decir este regidor pero no dice los metros en el mapa gracias regidor bueno aprovechando que se encuentra presente el jefe de ramo 20 y 33 veo que ya está sacando la información ahorita le damos el uso de la voz ¿estás de acuerdo regidor? correcto mientras tanto me gustaría comentar aprovechar para felicitar el equipo de ramo y de obra pública a los regidores que integran la comisión también que hoy podamos llevar a cabo la aprobación de estas 20 obras son 16 millones 300 mil pesos que se estarán aplicando en estas obras principalmente en nuestras delegaciones en todas las delegaciones hablamos hace un momento de de obras desde líneas de agua potable hasta empedrados en zonas prioritarias que tanto hacen falta muy contento que aprobemos todas estas obras más de 16 millones no solamente nuestras delegaciones en nuestra agencia también del ojo de agua de latillas algunas algunas también en los sauces en los charcos en la puerta de agua acauales en la primaria miliano zapata en el pochote en las aguilillas también tenemos la construcción de una línea eléctrica para alumbrado en la comunidad de los cerritos en Atotunilquillo también y todo esto es un trabajo que viene desde hace meses que hicimos el coplar de MUN la consulta ciudadana donde llegaron más de mil solicitudes que se estuvieron revisando para poder atenderlas y dar solución mediante las obras que hoy estamos proponiendo una una etapa muy significativa adelante José de Jesús jefe de ramo 20 y 33 tiene el uso de la voz están de acuerdo regidor por favor levantar su mano por favor adelante gracias señor presidente si regidor son dos mil cuatrocientos metros cuadrados estamos trabajando setecientos metros lineales por tres punto veinte de ancho que es el carril adelante regidor gracias si entonces es dos mil cuatrocientos metros este obviamente cuadrados ya lineales cuántos aproximadamente cuánto daría por los tres metros que dices que son del camino son setecientos setecientos veinte metros lineales lineales por el sete de ancho muchas gracias José Jesús adelante regidor Arturo muy bien muchas gracias alguien tiene alguna otra pregunta o comentario muy bien si no hay más preguntas les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación de los proyectos la realización de veinte obras su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo treinta y tres dentro del ejercicio presupuestal dos mil veintidós del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para ser ejecutado en el año dos mil veintidós las cuales se describen en el dictamen anexo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso doble o con gusto presidente inciso doble o dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura donde solicita se autorice llevar a cabo la elaboración del proyecto plan parcial de desarrollo urbano para el desarrollo turístico campestre denominado real del sol este ubicado en una fracción del predio de uso rústico agropecuario denominado cruces de arriba o jihuite a las orillas de la presa del jihuite con una superficie según escrituras de 19 guión 00 guión 42 hectáreas lo anterior con fundamento en los artículos 234 y 98 fracción primera del código urbano para el estado de Jalisco es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Martín presidente de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública en nomenclatura tiene el uso de la voz gracias presidente se está solicitando por parte de la jefatura de ordenamiento territorial y urbano la autorización para la elaboración del proyecto del plan parcial de desarrollo urbano para este desarrollo antes mencionado mencionar que este documento fue una parte del trámite que se tiene que realizar para cambiar el uso de suelo de un predio determinado en su caso para tener un uso de suelo acorde a la actividad comentar que es el inicio de la regularización de los diferentes desarrollos digamos que para empezar con el proceso tiene que tener el uso de suelo adecuado entonces es el inicio de la elaboración de un plan parcial igual los tres puntos que vienen a continuación son del mismo tenor es cuanto presidente muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta o comentario muchas gracias si no hay preguntas despido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza llevar a cabo la elaboración del proyecto plan parcial de desarrollo urbano para el desarrollo turístico campestre denominado real del sol conforme a lo establecido en el dictamen correspondiente pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto correspondiente al inciso doble p con gusto presidente inciso doble p dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública en nomenclatura para que se autorice llevar a cabo la elaboración del proyecto de plan parcial de desarrollo urbano para el desarrollo turístico campestre denominado lo más altas propiedad del ciudadano pedro jiménez muñoz ubicado en el predio de uso rústico agropecuario denominado calabazas en la carretera tepatlán san jose de gracia aproximadamente a 16 kilómetros al sur este de la cabecera municipal con una superficie de área de aplicación de 258 mil 733 puntos 62 metros cuadrados lo anterior con fundamento en los artículos 234 y 98 fracción primera del código urbano para el estado de jalisco es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciano regidor oscaroneras martín presidente de la comisión de planeación de desarrollo urbano obra pública en nomenclatura tiene el uso de la voz gracias presidente muy parecido al caso anterior igual están solicitando la elaboración del plan parcial la autorización para elaborar el plan parcial para buscar el cambio de uso de suelo en el proyecto que ellos encabezan es cuanto presidente muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta o comentario muchas gracias si no hay preguntas les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias regidora Beatriz gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza llevar a cabo la elaboración del proyecto del plan parcial de desarrollo urbano para el desarrollo turístico campestre denominado lo más altas de acuerdo con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso doble Q con gusto presidente inciso doble Q dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura donde solicita se apruebe la elaboración del proyecto plan parcial de desarrollo urbano para cambio de uso de suelo en un predio ubicado en la calle industria al sur del fraccionamiento jardines de rosal de esta ciudad propiedad de la inmobiliaria ferraxa s.a.dc.b representada por el licenciado armando casillas muñoz en su carácter de administrador general único con una superficie de 26.506.32 metros cuadrados dicho predio está registrado como área de equipamiento distrital e l.d.d y cambiará a uso de suelo habitacional densidad media h3 y on u lo anterior con fundamento a los artículos 251 y 98 fracción primera del código urbano del estado de jalisco es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar coronel martín presidente de la comisión de planeación de desarrollo urbano de la pública nomenclatura tiene el uso de la voz gracias presidente al igual que los casos anteriores están solicitando la autorización para elaborar el plan parcial de desarrollo urbano para este predio para cambiar su uso de suelo es cuanto presidente muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta o aclaración si no hay ninguna les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la elaboración del proyecto del plan parcial de desarrollo urbano para el cambio de uso de suelo en el predio ubicado en la calle industria al sur del fraccionamiento jardines del rosal de esta ciudad propiedad inmobiliaria de Feraxa S.A.S.B. tal y como se establece en el dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble R con gusto presidente inciso doble R dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura para que se apruebe la elaboración del proyecto del plan parcial de desarrollo urbano para el cambio de uso de suelo en los predios ubicados en el fraccionamiento lagunillas al poniente de la ciudad de Tepetlán de Morelos en la colindancia al sur con el fraccionamiento residencial la hacienda propiedad de la familia Estrada de la torre con una superficie de 16.953.41 metros cuadrados el segundo predio propiedad del ciudadano José Luis Aceres González con una superficie de 7.364.73 metros cuadrados además de la vialidad intermedia entre ambos predios denominado Paseo San Miguel dando una superficie total para el cambio de uso de suelo de 25.589.55 metros cuadrados de acuerdo al plan de desarrollo urbano de centro de población de la ciudad los predios tienen asignado un uso de suelo de industria intensidad media 12 y cambiará el uso de suelo habitacional densidad media H3 y un U lo anterior con fundamento a los artículos 2.51 y 98 fracción primera del código urbano para el estado de Jalisco es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Runelas Martín presidente de la comisión de empleación de desarrollo urbano obra pública en nomenclatura tiene el uso de la voz gracias presidente al igual que los casos anteriores están solicitando la autorización para elaborar su plan parcial de desarrollo para cambiar su uso de suelo en el predio antes mencionado es cuanto presidente muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta o aclaración sin ninguna pregunta les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la elaboración del proyecto del plan parcial de desarrollo urbano para el cambio de uso de suelo en los predios ubicados en el fraccionamiento Lagunillas al poniente de la ciudad de Tepatilán de Morelos en la colindancia al sur con el fraccionamiento residencial de la hacienda propiedad de la familia Estrada de la Torre en la forma y términos establecidos en el dictamen le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso adelante regidor Sí, con su permiso ciudadano presidente con el permiso de todos ustedes regidores de hecho me estoy dando cuenta que en uno de los puntos que acabamos de aprobar en el inciso doble O veo que en la solicitud que se entregó al ciudadano arquitecto David Martín del Campo Plasencia en el oficio que mandó él a la comisión menciona que un hermano mío el ingeniero Francisco Javier Pérez Martínez solicitó este trámite entonces no no lo había percibido y pido a ustedes si así lo consideran tomar como mi abstención en ese punto el voto ya que pudiera haber algún conflicto de interés gracias regidor en el que punto disculpa a todos por no haber no haberme percatado de esta situación punto doble O les pregunto regidor están de acuerdo en la petición del regidor que se se modifique el acta para que quede como una abstención en el punto mencionado la participación del regidor están de acuerdo voy a levantar su mano por favor muchas gracias listo regidor pasamos al siguiente punto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto correspondiente al inciso doble S con gusto presidente inciso doble S dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura donde solicita primero se autorice la creación de la obra de pavimentación con concreto en la calle barcelona tramo bulevar anacleto gonzález flores hasta la calle sevilla segundo se apruebe erogar la cantidad de 12 millones 381 mil 134 punto 30 moneda nacional con cargo a la partida 615 construcción de vías de comunicación de la 50 mil 300 participaciones federales del presupuesto de egresos 2022 y tercero se faculta la dirección de desarrollo urbano y obra pública para que se lleve a cabo el procedimiento de la licitación ejecución y supervisión de la obra mediante la modalidad de licitación pública de conformidad al artículo 43 numeral 2 fracción tercera de la ley de obra pública para el estado de jalisco y sus municipios es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciano regidor óscar unelas martín presidente de la comisión de planeación de desarrollo urbano obra pública la impregnatura tiene el uso de la voz gracias presidente solamente mencionar que el mantenimiento de las vialidades del municipio es responsabilidad de nosotros del gobierno municipal perdón y que la calle barcelona es una de las tantas que urge rehabilitar estas interviene porque puede ser junto a la calle tomás gonzález otro ingreso quitándole carga avial a otras calles como dato guerra y hasta el mismo bulevar de la misma forma se está dando continuidad al trabajo de varias administraciones pasadas donde a lo que se refiere al mantenimiento de la colonia españita es cuanto presidente muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta o comentario adelante regidora susana muchas gracias con permiso compañeros presidente su servidora está en la comisión de obras públicas y cuando se presentó el proyecto no me percaté de algo que quiero preguntarle al director al arquitecto Pepe Chuy entonces después de de hacer mi planteamiento que pedirle se le dé el uso de la voz si ustedes tienen su su documento este me percaté que que la obra está contemplado que venga desde el bulevar aranclito gonzález flores hasta la calle sevilla pero hay un tramo que es el tramo de la calle tomás gonzález que está contemplado también dentro de de la colocación de de concreto y al día de hoy ese tramo ya tiene concreto preguntar primero si si se les barrió o si se va a colocar nuevo o o por qué por qué está contemplado ese tramo donde ya hay concreto les solicito levantar su mano si están de acuerdo en que el arquitecto José Jesús jefe del ramo 33 tenga una participación favor de levantar su mano por favor regidores gracias adelante arquitecto gracias gracias si regidora de hecho si está tomado en cuenta también esa parte porque vamos se pretende hacer una obra integral vamos a hacer banquetas la calle drenajes y líneas de agua entonces en esa en esa parte si lo vamos a a intervenir porque vamos a poner un colector un poco más del más grande de lo que de lo que hay ahorita un colector en qué parte en toda la en toda la avenida sobre Tomás González es correcto en ese tramo en todo bueno en el cruce si es correcto en el cruce el colector vendría también desde el bulevar hasta la calle cerilla esta es una primera etapa ya la segunda etapa vamos a darle continuidad también al mismo instalación de drenaje y de agua potable ok aun cuando el concreto esté en buenas condiciones el que está sobre Tomás González no sé al día de hoy cómo está pero sí ubico que hay concreto de hecho hemos trabajado de la mano con Aztepa y Aztepa en todas las obras que vamos a por parte de la República o del ramo que vamos a intervenir ellos nos aconsejan todo lo técnico en cuestión de agua potable bien gracias muchas gracias arquitecto alguien tiene alguna otra pregunta o comentario muchas gracias bueno comentar regidora como bien mencionó hace un momento el arquitecto es para para hacer una obra integral completa desde las líneas de drenaje que ya son bastante viejas el tema de colector se va a intervenir toda esa vialidad y ya bien lo mencionó hace un momento el regidor Oscar es una de las tantas vialidades que en Tepatitlán necesitan este mantenimiento integral recientemente van más de 20 calles que hemos reencarpetado aquí en la cabecera municipal otras otras cuantas decenas en las delegaciones ahorita están la maquinaria en la delegación de Pegueros recientemente terminó de asfaltar y reencarpetar algunas calles en la delegación de San José de Gracia y vamos a continuar por ahí nos faltan unos pedacitos en Capilla de Guadalupe Mezcala después aquí en la cabecera antes de que llegue el temporal de lluvia y en ese sentido hay calles en las que no podemos simplemente reencarpetar como es el caso de la calle Barcelona que es una calle que tiene mucho tráfico y las condiciones en las que está pues son completamente defluables reencarpetarla no serviría de nada además por el flujo de agua que tiene pues se duraría muy poco la carpeta asfáltica por eso se está proponiendo en este caso que sea una intervención total desde el drenaje hasta el concreto banquetas calle etcétera un concreto más resistente para que la calle pues dure digna bastantes bastantes años adelante regidor Ramón bien gracias presidente aprovechando el comentario y que es ahí de la calle Tomás González quiero manifestar no sé iba a decir una denuncia pero más que todo un comentario un comentario si agua potable es la que está supervisando pues yo pediría que Obras Públicas supervise lo que hace agua potable también que concretamente en la calle Tomás González yo aprovecho el comentario ese pasando el río viniendo de la calle Bulevar pasando el río en el periodo de agua todavía no llega un año no se hubo problemas con el drenaje ahí posiblemente abrieron un tramo como de 20 metros lo arreglaron perfectamente y todo pero ahorita ya está destruido totalmente parece ser que en lugar de utilizar cemento utilizaron nada más cal o sea ya está ya se destruyó el cemento entonces pedir que se supervise lo que hace Obras Públicas perdón agua potable y en ese tramo pues mínimo que lo reparen de nuevo porque si repito todavía no se cumple el año y ya está deteriorado gracias muchas gracias regidor efectivamente desde el inicio de esta administración ha sido la instrucción obras públicas y agua potable Aztepa están trabajando en coordinación si bien son una dependencia del ayuntamiento y un organismo público descentralizado que en este caso de Aztepa pero se están trabajando en coordinación para hacer frente a las cuestiones como las que acaba de hacer usted que anteriormente pues pasaba en este desde estos siete meses que lleva esta administración se ha trabajado completamente de la mano la calle por ejemplo 18 de marzo es el ejemplo de esto donde se trabajó en conjunto las dos dependencias para dar el mantenimiento como debe ser a esta habilidad y en ese sentido se está trabajando en las demás vialidades digo no se está escatimando para ahorrar recursos por así porque así a veces se llegó a mencionar se le está dando el mantenimiento con el material que se le debe de dar adelante regidor Oscar Unelas bueno comentar algo referente al problema del bacheo de Aztepa los que estamos en el comité de adquisiciones bueno nos informaron que tenían problemas en las arenas la arena que estaban comprando había mala calidad y por eso en los baches que estaban reparando estaban desbaratando rápidamente están en el proceso de seleccionar proveedores con materiales de mejor calidad pero de todos modos yo llevo la anotación y estaré pasando al director con todo gusto es cuanto gracias regidor alguien tiene alguna otra pregunta o comentario muchas gracias si no hay más preguntas les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación de la obra de pavimentación con concreto en la calle barcelona tramo bulevar anacleto gonzález flores hasta la calle sevilla de igual manera se autorizan los demás puntos especificados en el dictamen correspondiente continuamos con el siguiente punto que corresponde a asuntos varios en virtud de que no hay o no se presentó ninguno se da por terminada la presente sesión siendo las 17 horas con 34 minutos del día 6 de mayo del año 2022 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 19 de mayo del año 2022 a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal muchas gracias a todos y buenas tardes buenas tardes presidente gracias Gracias.